¿Qué profesional garantiza que las materias primas con que se fabrican los cosméticos cumplan los estándares de calidad y seguridad para su uso? ¿Cómo se garantiza que la dosis de medicamento suministrado a una persona o a un animal es la declarada en el producto? ¿Quién garantiza la seguridad y eficacia de los medicamentos, cosméticos y productos naturales en Colombia? Sí, la química está presente en todos los procesos que configuran nuestra existencia y por ello, quienes hacemos parte del programa de química farmacéutica de la Universidad CES sabemos que cada pequeña o gran acción que realicemos debe representar una mayor calidad de vida para un ser humano, para cualquier ser vivo, para el planeta. Nuestra formación es, en esencia, una lectura rigurosa de lo que somos, de lo que nos rodea. Un descubrimiento del apasionante mundo de las ciencias exactas. Una apuesta por incorporar los nuevos conocimientos y necesidades globales en ciencias farmacéuticas. Somos competentes en diversos campos de acción. Nos formamos para aportar en la construcción de un mejor futuro, a través del diálogo con otras áreas del conocimiento. En suma, somos personas íntegras. Somos profesionales de la Universidad CES. Ellos son profesionales de química farmacéutica de la Universidad CES.